¡Hola amigos! Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Dulce Ruiz y para los que ya me conozcan, bienvenidos a un videíto más. El día de hoy les tengo un videíto de Prichos de Navidad. Bueno, Prichos y Walmart. Dice mi papá que Walmart y Prichos son mi perdición y creo que tienen la razón porque en verdad que me encanta ir a comprar a estas tienditas, ya saben el chacharero, pero bueno, sin más que decir, empezamos para enseñarles. Pues ahora sí me emocioné un poco y compré bastante. Ya saben que por los niños yo tengo un delirio, así que les voy a contar lo que compré para ellos porque les quiero estar haciendo un arbolito especial para ellos, aparte del de mi casa, varias manualidades, bueno, varias cositas que se las voy a enseñar de una vez. Ok, voy a empezar enseñándoles justo esto que les digo, que les quiero hacer a ellos un arbolito para niños. Después, de hecho, a ver si luego les pongo aquí el link de esta manualidad porque obvio se las voy a compartir a ustedes también para que las hagan con sus niños. Y pues aproveché y compré varias cositas en Prichos, como por ejemplo, vean estas estrellitas. Son rojos, así con glitter, con diamantina y las otras son lisas. Me gustó mucho porque son pequeñas y las voy a estar utilizando en esta manualidad y en otra que voy a hacer también. Así que maté dos pájaros de un tiro y aproveché y compré estas. A mí en lo personal para mi árbol casi no me gustan pequeñas porque yo al contrario quiero grandotas para que ocupen más espacio, pero bueno, estas son para esa manualidad para los niños. También para ese arbolito estuve comprando, vean esto, miren qué bonitos. Compré un muñequito de nieve y también compré un santa de fiestro y esto me gusta porque ellos los pueden poner fácilmente. Yo creo que les voy a poner aquí atrás velcro para que ellos puedan pegar. La van a estar viendo el arbolito, pero me gustó mucho porque pues estos ya vienen hechos. No tengo que ponerme a hacer todo el rollo, así que dije bueno, que tengan unas cosas lindas porque las mías quién sabe cómo me irán a salir, pero me gustaron bastante. Aparte también tienen para colgarse, si quieren colgarlo en algún otro lugar, tienen esto para colgarse. Y junto con estos figuritas también compré esta, miren, es otro monito de nieve, miren qué bonito. Pero este es más como, ay no sé de qué material será, pero miren, como que brilla así. Peludito y está muy bien hecho, me gustó bastante. De hecho todo está muy lindo, esta vez Pritcho sí me ha sorprendido porque no recuerdo que el año pasado haya tenido tantas cosas. O también pasa que en verdad uno va y al siguiente día ya no están las mismas cosas, entonces yo creo que el año pasado ni me tocó casi nada porque no recuerdo nada de esto. Pero bueno, esta vez sí aproveché bastantes y este también se lo compré para el arbolito de los niños junto con este, miren. Ay, estas botas maravillosas. Me gustó bastante, así es por enfrente, así es por atrás. También tiene aquí para colgarse. Pero yo lo voy a estar poniendo con velcro para que ellos puedan poner y quitar todas estas cosas que a ellos les llaman la atención y que ellos pueden jugar, que no se va a quebrar. Por eso me gustó mucho esta idea y pues como les digo, en Pritcho ya lo tienen hecho, así que qué mejor que haberse los comprado así. Y bueno, para el arbolito de ellos esto fue lo que compré. Ahora nos vamos a pasar a otra cosita. Ok, para mi arbolito estuve comprando estos que son súper útiles porque cuelgas todo con estos. Todos los años compro porque todos los años, obvio, se te pierden, ya los terminas tirando todos. Pero este año compré este, ya saben, esferas, todo lo que le cuelgas, listón, moños, todo, todo va con esto. Y está súper bien porque trae 300 piezas, así que muy, muy bien. Bueno, también para los niños les compré, miren qué bonitas, botas de Navidad. Me gustaron muchísimo estas botitas. Vean, tienen borlitas aquí, dice Feliz Navidad. Este es de un reno con los copitos de nieve. Compré dos, obviamente, una para Sebastián y otra para Oscar. Miren, aquí dice, Lerre tu Santa, Catita para Santa. Ahí están, muy bonitas, me gustaron. Y como les digo, yo siento que están muy bien hechocitas. Y pues también van en mi decoración, en la pared. Las quiero, ya saben, ponerle sorpresas a los niños, dulces. No sé, tengo varias cositas planeadas para ellos. Quiero que se empapen de Navidad este año, así que estos dos van. Aquí tengo a Sebastián, de por si ven algo que se mueve, es Sebastián. Van en nuestra decoración. Oigan, si se dan cuenta, vean, yo tengo pelón, o sea, no tengo todavía nada de Navidad. Por eso me moría por hacer este video para ya empezar a decorar. Y dicho y hecho, voy a empezar. Así que miren, también esto les quiero enseñar. Que compré estas, son como stickers para la ventana. Este es de un reno, el arbolito, joy. Mi caramelo, regalitos, decoración, ventana 3D. El año pasado puse estos como transparentes. Y este año, no sé, se me ocurrió poner estos. Que los niños son quienes los van a pegar. Por eso traje tanto, vean, este también. Pero estos son imanes para el refrigerador. Son imanes, traen a Santa, vean, así. Y pues son para que ellos decoren, como les decía. Ellos van a poner esto en el refrigerador, lo pueden pegar, poner, quitar. Al igual que esto, van a decorar las ventanas. Van a poner su propio arbolito. Varias cosas que quiero que ellos se sientan parte de la Navidad. Así que por eso, estos me gustaron mucho y se los compré. Otra cosita, vean, esto también. Estos lentitos que dicen Merry Christmas. Se me hicieron muy chistosos, muy graciosos. Junto con estos. Había muchas diademas de Santa, de reno. No sé, de muchas. Me gustaron estas como de elfo de Navidad. Vean. Yo parezco loca. Pero bueno, como de elfo, junto con estos lentes. Y estos para que los quieran. Nosotros cada año, cada año hacemos una fiesta con los amigos. Una fiesta con los amigos, una posada. Y pues nos gusta tomarnos fotos de Navidad, todos juntos. Y todos los años llevo yo gorros navideños. Así que me quiero ir haciendo de más repertorio, como más cosas. Ahora compré estos dos. Y así cada año voy a ir agarrando para vestirnos todos y que las fotos de cada año salgan mejor. Así que bueno, esto lo compré para eso. Y ahora pasándonos más como a mi casa de decoración, pequeñas cosillas. Compré. Vean este Santa. Ay, yo lo vi en muchos videos y yo decía, qué lindos se ven. Y pues a mí me dan miedo estas cosas porque obvio mis niños lo agarran y lo tiran. Pero no me resistí a este pequeño Santa, que a ver dónde lo pongo, la parte más alta del mundo. Porque, ay, no se me hizo tan lindo. Con sus botitas, sus zapatitos. Ay, así está. Sus zapatitos. Me gustó muchísimo. Así que compré este Santa. Pues lo voy a poner en mi decoración. También compré, vean, estos portavasos que también se me hicieron muy padres. Así. Vienen creo, son cuatro piezas. Me gustaron porque me gustan obviamente para ahorita, para Navidad. Pero también los puedes usar en cualquier momento. Y como yo tengo visitas, rápido saco estos prácticos. Se pueden doblar, no les pasa nada. No son como los piezas que no hayas ni dónde meterlos. Estos donde sea. Y también combinan con la decoración que sea porque son plateados. Así que me gustaron mucho y por eso los compré. También hablando de decoraciones y de cocinas y sacos. Compré este, vean, este frasquito. Muy lindo, navideño. Este lo quiero para mi estación de café. Aquí quiero poner unas cositas. Creo que el azúcar voy a poner. Es que la quiero decorar navideña. De hecho también, vean, compré también esta. Bueno, ya saben. Este lo quiero para mi estación de café. Creo que voy a poner el azúcar o otras cosas. No sé si los bomboncitos. No sé, algo así. Que próximamente también les voy a compartir el video. Primero Dios, si me da la fuerza de hacer más videos. Porque que quiero hacerles muchos. Lo que no es que ya saben, no me dejan. Pero bueno. Este, esta noche buena. Que desde que la vi me gustó mucho. Pero dice, ay, a mí me encanta lo natural. Me encantan lo natural. Pero bueno, para mi estación de café. Que ahí está todo como el área caliente. Y que no quiero tener algo natural. Me gustó mucho esta. Esta se me hizo muy bonita. Muy bien hecha. La telita muy buena. Así que esta me gustó. También la voy a tener ahí en mi decoración. De mi estación. Así que para eso compré. Y bueno. Ya para finalizar en Pritcher. Compré. Uuuu. Varias cosas. Vean que lindas. Estas que encontré ahí en Pritcher. En serio. A veces voy y voy. Y nunca encuentro así como que. Ay. Las cosas que busco. Pero hay otras ocasiones en que me sorprende. Y vean que bien hecho está esto. Yo apenas fui a Liverpool. Esto. Bueno. Que les digo. Caro. 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 Y yo lo encontré en Pritcher. Por 19 pesos. Me gustó muchísimo. Yo lo quiero para un centro de mesa. Vean. Ya trae las piñitas. Trae esto. Trae las hojitas. Trae. Hasta viene combinado con eso. O sea. Trae varias cosas. Y por solo 19 pesos. Se me hizo. Wow. Pero solo encontré una. 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 Y miren. Lo que les voy a enseñar. También la encontré. Miren que bonita. Esta. Esta es en rojo. También la quiero para mi centro de mesa. Se me hizo. Muy linda. Porque pues es muy llamativa. Brilla muchísimo. Y. Otro día que fui. Vean. Esto lo compré un día. Que estuve mucha suerte. Y otro día que tuve también muchísima suerte. Encontré. Estas. Vean. Que lindas. Yo quería también unas de estas. No estoy muy segura si es para mi estación de café. O también para un centro de mesa. Y yo pongo en todos lugares. Plantitas rojas y así. Estas también apenas las vi en. En. Como en 170 pesos. Era un poco. Un poquito más grandes. Un poquito más grandes. Pero en serio. Carísimas. Y yo. Encontré estas. Y de hecho. Las tenían en una caja. Y apenas las estaban sacando. O sea. La caja. La habían abierto. Y estaba la chica cobrando. Y yo le dije. Todo. En serio. Yábamos como. Tres en la fila. Las tres personas. Les pedimos cosas de estas. Les pedimos. Pero así. Una. 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 Y yo llevaba prisa. Y ya no iba dinero. O sea. Quería haber comprado más. Pero bueno. Mínimo me compré una. Una de estas. Había también como en color vino. Más grandes. Las bolitas. Había en plata. Había varias cositas que. Ayer fui. Por lo del buen fin. Y eso. Ya no había. O sea. Ya no había. Yo creo que ese mismo día. Esa caja voló. Pero bueno. Alcancé esta. Y me gustó mucho. Y bueno. Para no ser tan tan largo esto. Esto es todo de princhos. Ahora les enseño. Unas cositas que compré en Walmart. Oigan. En Walmart. Ya se los había enseñado. En mi blog pasado. Si quieren verlo. Aquí les dejo el link. También del blog. Son estas. Que las amé. Me encantaron. Vean. Son como unos galletones. De. De Mickey Mouse. De Disney. Bueno. Son de Disney. Son bastante. Pesaditos. De bastante. Macizos. Diría yo. Vean. Que bonito esto. Uy. Está precioso. Me gustó muchísimo. Está. Pues. Muy fuerte. Muy resistente. Me encantaron los diseños. Había muchas más opciones. Creo que en mi blog salen. De hecho. Más opciones. Pero estas son las que me gustaron. Y. Eh. Me compré estas dos. Eh. Si están más caros. Obviamente. Cuesta. Cuesta. Es como 60 pesos. Pero no se me hizo así. Tan carísimo. Porque. En verdad. Son de muy buen material. Son muy resistentes. Y están preciosas. A mí que. Pongo el árbol de. De Mickey. Se me hizo algo. Que si lo quiero. Y que lo voy a cuidar. Para que me dure bastante. Así que me compré estas dos. Y otra cosita. Es esta toallita. Que yo ya les había comentado. Que la había comprado. Pero creo que nunca se las había enseñado. Es esta toallita. Para la cocina. Tal cual. Yo la tengo en mi. Estufa. Así colgadita. Es lo único. En serio. Que tengo ahorita. De navidad. Ay. Mi mantel. Que vieron por ahí. Eh. Es lo único. Pero ya. Ya voy a empezar. Y es esta. Les digo. Vea. Esta ya está sucia. Porque ya la estoy usando. Es una común. Pero es más grande. Y creo. Un poquito más rica. Que las de Pritchard. Por eso esta me gustó. Para la cocina. También encontré. Estas. Ahí es la decoración. Eh. Que estas si las quiero. Para mi árbol. Porque se me hicieron. Buen tamaño. Grandecita. Muy lindas. Vienen. Seis piezas. Y estas estaban en 15 pesos. Pero les dije. Ay. Está bien. Porque. Pues. Ahí repaque a mi árbol. ¿No? Para tocarlo muy bien. Y pues. En color rojo. Que es lo que estaba necesitando. Oigan. Y ya para finalizar. Walmart. Vean. Tengo aquí. A un invitadillo. También. Estos. Vean. Compré estos moños. Que voy a estar utilizando. Mucho. 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 A mi me gusta ponerlos. Así. De colores metálicos. Y. En serio. Que te sacan muchísimo. De la pura. Porque. Aunque no tengas. La envoltura. O lo que sea. Nomás le pegas un moño. Y ya sales de la pura. Así que. Si conviene tener. Tus moñitos. Tu reserva. Ahí lista. Para todos. Futuros regalos que vienen. Ya saben. Posadas. Intercambios. Santo Claus. Reyes. Todo. 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 Así que. Bueno. Me previne. Un poco. Con esto. Quien sabe. Si me alcancen. Pero yo creo que si. Son bastantes. ¿Cuántos trae? Trae. 15 piezas. No creo. Pero bueno. Vamos avanzando. Y bueno. Que les parece amigos. Yo estoy encantada. Saben que. Amo. Las compras navideñas. Creo que ya estoy lista. Para comenzar. A sacar el árbol. A poner todo. Un gustazo. Estar con ustedes. Y compartirlos. Cualquier cosa. Comenten. Me no olviden suscribirse. Yo nunca les digo que se suscriban. No sé. Se me olvida. Pero los invito a que se suscriban. A que nos sigan en el canal. Les mando muchos besos. Saludos. Bendiciones. Hasta el próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!